Sí, buenas tardes y gracias por la posibilidad de este enlace informativo. Me encuentro en la emblemática Plaza del Higno de Bayamo, sitio donde se entonará por vez primera la Marcha Guerrera de la Bayamesa, definida símbolo nacional y espacio que acogerá en solo unas horas el acto nacional por el aniversario 59 de los Comités de Defensa de la Revolución. Alrededor de una hora se prevé dure esta ceremonia, en la que serán abanderados seis destacamentos juveniles, 60 aniversarios de los CDR. La provincia de La Habana recibirá un reconocimiento especial en tanto las provincias de Olguín y Grande Río recibirán la condición de destacadas y Granma será agasajada con la condición de vanguardia nacional. Más de 2.000 bayameses en representación de toda Cuba se darán cita en este lugar sublime de la patria para reafirmar la valía de una organización que llega a sus 59 años renovándose continuamente y ratificándose como forma directa de defender el proyecto social cubano. Espere más detalles sobre este particular en próximas emisiones. Soy Daria Díaz Borrero, trabajo en la Cámara con Llanos Quirondón. Juntos agradecemos la sintonía y devolvemos la señal a los estudios centrales.